El día sábado en la mañana nos llamaron para decirnos que se cancelaba el permiso, que no podíamos trabajar por algunas situaciones que hay en las redes sociales, mala información que está llegando a toda la ciudadanía, donde se habla de cosas que no se presentan en el circo. Nosotros somos un circo de terror basado en las películas más famosas de Hollywood, en Freddy Krueger, El Exorcista, eso, todo lo que es un circo. Y por ahí se está manejando la ciudadanía, algunas personas, algunos maestros, que están diciendo que se presentan desnudos, que se hace el sexo en la pista y cosas así, claro que no.